¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Como ya es una excelente costumbre con puntualidad de reloj suizo cada martes en punto de las 6.20 de la tarde, comienza el encerrón esperando que hayan pasado una semana divertida, una semana positiva, una semana provechosa, fue semana de puente en una cuestión escolar, entonces muchos se fueron de vacaciones. Yo obviamente me gusta relajarme cuando muchos se van de vacaciones, entonces pues me la pasé bien, me la pasé bien este fin de semana y pues tenemos muchas cosas que hablar, muchos temas, va a estar bueno el top, pero bueno, empezando agradeciendo a toda la gente que empieza a conectarse. Voy a empezar reconociendo a las tres primeras personas que se pusieron en contacto antes que nadie esta tarde de martes aquí en la transmisión, además, pues internacional hasta San Diego, California, Albásquez, formando parte del top, como ya es una costumbre. Carlos Robles forma parte también del top, normalmente pues no es parte del top, entonces qué bueno. Y por otro lado, Isabel se que siempre ha estado apoyando Isabel se si ustedes se checan los programas, las encerronas anteriores en el primer este comentario, es un resumen de todos los temas que voy tocando durante el programa y se lo avienta Isabel se entonces un besote hasta allá, pero bueno, gracias a todo el timpelón de esta hermosa República Mexicana que cada martes en punto de las seis veinte está aquí al pie del cañón, está opinando alrededor de los temas que decido tocar. La retroalimentación es fundamental porque tú eres mi invitado de lujo, tú eres mi invitado de lujo, tú que me estás viendo en tu casa, tú que me estás viendo en tu chamba, tú que me estás viendo en la escuela, tú que me estás viendo en la calle, tú que me estás viendo con tus compas, tú que me estás viendo solapas, tú que me estás viendo con la pareja, con la familia, ustedes son mis invitados de lujo, entonces la opinión es importante de todos y cada uno de ustedes. Un saludote a todo el timpelón cuatro veinte represent desde el principio, un saludo a todo el timpelón internacional, que nos ven más allá de las fronteras y que empiezan a aparecer las primeras nacionalidades representadas en esta transmisión, obviamente un gran saludo a todo el timpelón del gabacho, timpelón del gabacho, toda la comunidad latina que vive en los Estados Unidos y que todos los martes a las seis veinte hora México está al pie del cañón de esta transmisión, un abrazote en cualquier parte de la Unión Americana que te encuentres, pero también timpelón canadiense, Canadá levanta la mano presente en esta transmisión, Guatemala como ya es una característica, Guate está presente también en esta transmisión, está por ahí Bolivia, Bolivia cada vez más también esté representándose programa por programa, Perú también está presente, gracias, gracias a todos los distintos, Venezuela también levanta la mano, el Salvador, timpelón salvadoreño, muy bien, Salvador también levantando la mano, todos los países que forman parte del timpelón internacional, les mando un abrazote, un saludo también a todo el timpelón nocturno, timpelón mañanero, que no pueden checar la transmisión en vivo, no pueden estar aquí dejando sus comentarios en vivo, pero que ya que se queda guardada la transmisión, pues ven el programa ya sea en las noches, en las madrugadas, en las mañanas, cada vez son más los integrantes del timpelón nocturno y timpelón mañanero, tú que me estás viendo, aunque sea de horas, aunque ya no estemos en vivo, así tal cual, también eres mi invitado de lujo por osmosis, por osmosis son mis invitados de lujo, entonces su opinión también es muy importante, dejan aquí en los comentarios su opinión alrededor de los temas que voy tocando y se nutre de sobremanera la transmisión, hoy voy a intentar, no, no voy a intentar, hoy el programa tendrá una duración casi casi exacta de dos horas, porque obviamente juega México contra Honduras, estamos atoradísimos, atoradísimos, pero pues siempre con la esperanza y con la fe de que la selección logre remontar ese marcador, un saludo a todo el timpelón hondureño, no hombre, güey, nos dieron, pero nos pudieron haber metido cuatro, pero ojalá y se componga todo, ya veremos, ya veremos, pero bueno, hoy va a haber buen programa, ah bueno, también un saludo a todo el timpelón introvertido, ya no me estaba acordando de ustedes, a todo el timpelón introvertido que siempre checa la transmisión, pero a lo mejor no quiere dejar sus opiniones, también son mis invitados de lujo, entonces este, pues gracias de alguna manera por formar parte, hoy va a haber buen este, buen programa, hoy es la primera parte de mi top de las tragedias musicales que más me han marcado en mi vida, mi top de las tragedias musicales que más me han marcado en mi vida, se armó un top importantísimo, hoy es la primera parte, tendremos obviamente la semana que entra la segunda parte, tengo crítica cinematográfica, tengo dos opciones, pero voy, creo que voy a escoger la opción que me sorprendió, que ayer, bueno, en la madrugada de hoy, ya saben que a mí me gusta ver deportes a deshoras, pues total que los octavos de final de el mundial sub diecisiete, México contra Mali, dos y media de la mañana, dije pues me lo voy a aventar, minuto diez ya iban cuatro cero, y dije no, entonces me puse a ver este, por ahí una movie que ustedes me recomendaron, que se llama cuando acecha la maldad, cuando acecha la maldad, película argentina, voy a dar mi crítica cinematográfica alrededor de esa película que ustedes me estuvieron pidiendo, tengo por ahí mi opinión alrededor de tres nuevos sencillos que tienen muy poco de haber salido, obviamente un este tema extenso en cuestión deportiva, voy a estar hablando mi opinión alrededor del Corona Capital, porque no fui al Corona Capital, a mí ya me da flojera, pero está chido ya, fíjate güey, enrojece el chavo ruco, me aventé la transmisión güey, a toda madre, con un toque chingón, viendo pinches close ups y la madre, entonces voy a dar mi opinión alrededor del Corona Capital, sigo pensando lo mismo, con todo y qué chingón toda la gente que fue, obviamente es de ardido, qué padre toda la gente que fue, pero veo las imágenes y repito, ya ir a un concierto es estar enfrentándote a gente de dos metros, de dos metros diez, porque no es tu estatura, sino súmale el brazo y súmale el celular que tienes arriba, ya me pondría malas, este, pero voy a dar mi opinión alrededor del Corona Capital, así que, pues va a estar bueno, va a estar buena la transmisión, voy a empezar saludando, pues a todos los respetables que vienen llegando, un saludo a John GL14, saludos por ahí al Edgar Alavés, que viene llegando, Eduardo Elías, Salvador Maldonado desde Guatemala, desde San Pancho, un abrazo hasta allá, saludos a Vladis Fong, saludos al güeris, 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 muy bien Axel Jiménez, que dicen, ya pasaron lista, presente y luego dando like, muy bien Axel Jiménez, me da gusto esa bonita costumbre, chingona costumbre que tiene todo el Team Pelonqui, antes que empecemos con el contenido como tal de la transmisión, esa lluvia de likes en estos momentos, esa lluvia de me gusta, esa lluvia de manitas arriba, se llevan punto dos segundos de su existencia, ya están viendo la transmisión chido, le pican, pum, like, y ya, nada más, pum, la mejor manera en la que me echan la mano, se evitan la furia y misericordia del sensei, el sensei dice, si el numerito de likes no sube, yo les voy a morder los pies en las madrugadas, entonces no quieren, quieren evitarse esa furia de ultratumba, entonces, qué mejor que dándole like a la transmisión, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo de manera efervescente todo el Team Pelon, y este, le pican a la campanita para que no lleguen tarde, y compartan con todos sus conocidos, todos estos contenidos, pero bueno, gracias Axel Jiménez, que ya le dio like, y a toda la gente que le está dando like en estos momentos, saludos a Luis Gerardo Torres, besotes para Ali Rubio 89, desde Eckhart, Indiana, a David Jonathan Chávez Rodríguez, un abrazote, llegó el Gazúa también, saludos Pelón y sensei, un saludo, fíjate, Miguel González dice, es mi primer en vivo, siempre los veo por la mañana del miércoles, ok, entonces ya eres parte del Team Pelón, pero eres parte del Team Pelón mañanero, entonces ahora eres parte del Team Pelón presencial, todo el Team Pelón presencial, te va a tirar buena vibra al Miguel González, saludos a Carlos Zeta, que dice, la like, es la actitud, Eugenio Gutiérrez Morales, saludos, mi Clau, buenas vibras para este día, saludos al sensei, saludos a Bullrich Macri, desde el puerto de Veracruz, que el viernes estuvo de cumpleaños, espero que hayas enfiestado como se debe visco, visco de amadre, pero bueno, Iván Gaviña, muy buenas tardes a todo el respetable, eviten la furid misericordia del sensei, efectivamente, Iván Gaviña, denle like a la transmisión. ¿Qué opinas de la movie Tusk? Dice Christopher Vera, me gustó la movie Tusk, es una movie diferente, es una movie no para todos. Eh, raro que Kevin Smith haga ese tipo de cine, pero que chingón, eh, alrededor de un batillo que tiene como un canal de internet de cosas raras, y decide ir a entrevistar un vato que acaba de conocer, y ándele, que me lo convierte en morsa, en morsa, güey. Eh, pues básicamente medio existencialista también, todo el concepto detrás de la película, este, no para todos, pero a mí sí, yo la disfruté. Saludos a Luis Gerardo Torres, dice, Vela Nova va a estar de vuelta en los escenarios el próximo año. Lesbir, muy bien, van a ver, yo no soy necesariamente fan de, no tengo un álbum necesariamente de Vela Nova, pero ellos como personas me caen a toda madre, con los tres me llevo chingón. Y en su momento fueron un chingadaso. Lesbir, muy bien en su regreso, van a ver, van a ver que, eh, la nostalgia, la nostalgia, y sobre todo una banda que tiene tanto de no tocar, les va a ir bien en una cuestión de, de público. Eh, de Haley's Robin, dice, buenas, buenas desde Minnesota, un abrazo de Haley's Robin, hasta las tierras gélidas de Minnesota, no se ha de estar cabrón el frío, un besote para Grayskull, hasta Tabasco. Eh, ¿se has entrevistado a un inspector? Sí, un chingo de veces. Eh, saludos Eduardo Barbosa, saludos Alberto Hopper 86, Eliaza R, Diego Jamati, llegando y reventando el botón de like, esa es la actitud. ¿Ya escuchaste el nuevo, eh, la nueva canción de Björn con Rosalía? Hoy voy, va a ser una de las canciones que voy a estar dando mi crítica alrededor. Eh, ¿qué van a hacer el jueves? Bueno, lo que pasa es que para toda la banda que vive en el gabacho, pues el jueves se festeja el Día de Acción de Gracias por allá, que es un día que es, pues, de tragazón. Traguen, tragan, tragan, y es el, el, el día de las reuniones familiares. Inclusive puede ser que más que Navidad, el Día de Acción de Gracias como muy, muy festejado por allá. Obviamente aquí en México no, pero está chingón de que te reetacan todo el día de juegos de americano. Y ya, 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 presente. Ahí voy a estar viendo los juegos de la NFL. Saludos, Enrique Hernández, que hoy juega. Brasil con Argentina, pues que gana el mejor. Saludos a Mr. K del Team Pelón Lagunero. Presentes es la actitud, un abrazote hasta Torreón Coahuila. has escuchado el cuarteto de nos si me llevo bien, tengo mucho que no los veo pero si los llegué a entrevistar bien, me gusta, es como muy exquisitas la música del cuarteto de nos fíjate este domingo pasado fui a ver a Caifanes aquí en Toronto, de poca madre que estuvieron con todo con todo que tuvo que tocar, hacer fila con el frío así valió la pena, John G.L.14 contéstame algo me imagino que sí, están tocando en estos conciertos la nueva canción o la de Inés, también es otra canción que voy a estar dando mi crítica más adelante pero quiero saber si ya si la están incluyendo en el repertorio normal de las tocadas, tú que los viste en Toronto si tocaron el nuevo sencillo de Inés me imagino que sí la sub-17 ya peló pero feo feo, 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 feo oigan, muchos comentarios un buen de comentarios me da este me da mucho gusto me da mucho gusto has visto el documental de Woodstock 99 sí, sí, pues fue un desmadre en esa época y todavía no estaban los medios todavía no había internet como tan avanzado entonces hubo pues muchas entre leyendas urbanas pero luego ya te das cuenta que no fueron leyendas urbanas que sí estuvo bien cabrón sí estuvo muy caótico pues por cuando quieren hacer algo tan masivo sin tener una logística de organización el concierto de Paul McCartney fue totalmente una locura sí, también estuvo Paul McCartney esta semana o la semana pasada y bueno Paul McCartney es una garantía garantía no nada más de un show sino de una buena ejecución ya estaría hablando de la cuestión de la ejecución cuando hable del Corona Capital pero Paul McCartney gran concierto no, por supuesto fue tendencia Blur vas a ver la de Señor Influencer pues todavía no la he visto ojalá y sí pues las tendencias de la semana están más que claras ojalá hablaras de ellas el regreso de dos leyendas Paul McCartney y Luis Miguel sí, también regresó Luis Miguel a los escenarios ya se están burlando porque perdieron los Raiders las porra les saluda saca cacas de bienvenida Nelo Escobar apenas llegando pero con el poderoso like ya bien puesto en el contador hasta Cancún un abrazote dice yo mido un 88 y siempre voy a los conciertos no, sí, Alvázquez me queda claro que está bien chingón ir a los conciertos yo tengo una experiencia de vida en ese sentido de conciertos pues muy diferente a la de la mayoría de ustedes a mí me mal acostumbré a un bien cabrón durante 20 años a mí entonces este concepto de pagar un chingo por verlo súper lejos y tener un cabrón arriba con un digo no este mejor la disfruté un chingo disfruté un chingo de la de la transmisión de el Corona Capital lo tengo que que aceptar saludos a Norigut un besote a Norigut saludos a Leonardo Jawa J2J10 lo peor que le pasa a la selección son esos chispazos en partidos contra Alemania con eso los directivos salvan sus chambas está fuerte si no si les si no revierten la situación contra Honduras se va a venir una crítica importante son que octavos no o cuartos de final pero cualquiera de las dos dices está cabrón eh yo te opinión acerca del Tecate Pal Norte pues que se va consolidando como un festival este interesante yo me sigo quedando la verdad con el Corona Capital como el festival más importante en México pero el Pal Norte el Pal Norte se ha consolidado como el festival más importante en el norte de la República tiene una característica que a algunas personas les gusta otras personas no les gusta que es pues hay de de chile de mol y de pozole cabrón en estos festivales hay de todo en el line-up cabrón ¿no? sí está bien está y lo organizan tienen un le han metido a mí me ha tocado cubrir no todos los Pal Norte pero sí me ha tocado cubrir como unos que serán cuatro Pal Nortes y está bien organizada toda la logística detrás de el escenario y todo un saludo sabroso ahí te va mis puntos dos segundos para apoyar al Claudio y que no nos caiga la furia del sensei muy bien gracias al pelón más guapo que Claudio qué detalle qué detalle que soy su pelón favorito de YouTube qué tal la emoción del Checo Pérez con el presentador de UFC si le hubieran dicho al cabrón yo no yo no sé ni siquiera si no me queda claro que no ve UFC Checo no tenía ni idea ni idea según yo pues le hace una sonrisita como que no se imaginó como que mira ahí hay un vato que me está presentando bien enjundioso órale digo alguien le tuvo que haber dicho oye cabrón es Bruce Buffer el presentador de UFC Checo andaba en su pedo y pues se vale ¿no? Saludos a Joel RM a Chander Díaz Castañeda desde Guatemala saludos a Lalo Jacobo al Molochete saludos para Arami Rodríguez fui a ver a The Black East a Monterrey super chingón un sueño hecho realidad verlos en vivo además si se aventaron el mismo el mismo set list muy buena la elección del set list de The Black East en el Corona Capitale una buena presentación ya también estaría hablando de ello saludos Solín Mendoza llegando de Monterrey a la Ciudad de México un saludo al Tim Pelón un saludo que te vaya bien hermano saludos así boom burí cuéntanos un anécdota en Mazatlán no pues en Mazatlán mis primeras mis primeras borracheras en forma cuando yo era un adolescente fueron en Mazatlán porque yo soy de Torreón y la playa más cercana aunque no está nada cerca pero la más cercana como tal es Mazatlán no 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 yo vomitadillo ahí en los puentecitos que dividen el Bora Bora y el Valentino y el Valley Hikers como una isla que todavía está esto se mantiene el Valentino se mantiene creo que el Bora Bora ya no el Valley Hikers no creo no yo ahí la copa copa de nada si po manda wey reatas ahí wey vomitadillo ahí este aventándome cual pinche bulto una pulmonía que la pulmonía son los este los taxis mazatlecos pues sí tengo mucho no no mucho por ahí también hay este hay un poco de de gen este de pelón esparcido por las playas de esa zona como no chingado pero bueno siempre me trató bien este la gente de Mazatlán saludos Thanksgiving saludos a Isaac Márquez llegué tarde pero dejando like no llegaste perfecto wey irás a Life After Death Horror Fest no sé no sé Sergio Pérez gracias a Carlos Castelan Islas también viene llegando y dando like ¿qué opinas de Bohemia Suburbana Banda de Guatemala me gustaría escucharlos un poco más para dar una opinión certera pero qué bueno que exista y se mantenga este movimiento de bandas guatemaltecas que bueno Bohemia Suburbana hasta donde tengo entendido ya es una banda de las junto con Viernes Verde y como estas bandas que ya llevan un rato a mí me gustaba mucho una que se llamaba Cocktail de Guatemala que era como rap y hip hop que cantaban en inglés estaba brutal y luego se cambiaron el nombre y luego ya no sé supe qué pedo fíjate Isaac Márquez no sé vamos a ver mientras te escucho le escribo una carta a la morra que me gusta pero hasta dónde crees que es bueno insistir y hasta dónde es mejor dejar de hacerlo yo soy muy o sea y sí soy medio mamón en ese sentido no o sea a mí todo este concepto de no es que convénceme no ni madre o sea según yo tiene que haber como esta química y esta este click desde siempre si no es como pues no no te quiero convencer güey que hueva convencerte porque quiero decir que en cualquier momento te desconvences no entonces no no a mí alguien que que saque que no o no a lo mejor no lo está diciendo la morra a lo mejor tú nada más ahí andas de enfadoso y la morra ya te dijo que no hay que también aprender a cuando te dicen que no güey en la estadística hay un chingo de banda en el mundo güey no sé yo ese sentido de de insistirle soy muy malo porque yo insisto relativamente poquito y lo dejo de hacer en chinga y no hay pedo no pasa nada tampoco es de que me voy a enojar con la persona pero es como aquí no es güey no hay pedo va a ser en otro no hay pedo digo tampoco voy soy de esas personas que soy voluntariamente no casado y sin hijos entonces yo no voy por la vida como si hay banda y que es respetable que va por la vida buscando encontrarse esta persona que pues no si cae chingón Isaac Márquez entonces ya no sé güey si le escribas si ya le dijiste y te dijo que no ella no le escriba bueno no sé igual soy muy antirromántico pero es como de las iris qué suerte tiene algunos yo mido unos 68 veces de batalla en los conciertos no pues y siempre siempre le has de batallar en los conciertos entonces a ti no te importa sí cierto creo que la banda que realmente le está pegando fíjate no lo había analizado de esa manera creo que la banda que realmente le está pegando el que la gente suba sus celulares a grabar todo el concierto es a la gente alta porque no estamos acostumbrados a que te tapar una pinche mano ahí con una a lo mejor la banda más más este chaparrita pues dice pues a mí siempre me han tapado me vale mal eh Almendra ah dice sin puntualidad de reloj suizo pero ya estamos aquí dándole like esa es la actitud Almendra ah oigan un buen de comentarios no he visto no he visto el trailer de Terrifier 3 lo quiero ver ya güey eh ¿qué opinas que la mexicana Melissa Barrera queda fuera de Scream 7 tras publicaciones en los que se expresa de todo lo que está sucediendo en la guerra eh pues es bien complicado porque es libertad de expresión por otro lado puedo entender que gran parte de los de los dueños de los estudios pues forman parte del otro lado ¿no? clarísimamente entonces no es complicado es complicado eh saludos a Kitsondan dice llegando y dando like ¿cuál fue el entrevistado que más te sacó de sus casillas por su actitud? ay no sé güey no sé en algún momento hubo una entrevista entre entrevistado como unas como cuatro veces a Coldplay la primera entrevista con Coldplay no fue mi mejor entrevista también estaba yo mucha estaba medio medio inmaduro entonces respondían cosas y yo me enojaba y entonces puede ser puede ser que en algún momento les pregunté como yo en una onda seria de lo grave que era la piratería y la chingada y esos güey compren pirata y yo ah bueno pues compren pirata su nuevo disco de Coldplay y la chingada y los de la disquera me volteaban a ver y yo cabrón lo acaban de decir pero en realidad las otras tres entrevistas con Coldplay me acabé llevando bien con ellas tocaron las mismas canciones de Blackies en el que en el Corona Capital entonces estuvo muy bueno ese concierto ya no te voy a ver en mi teléfono ahora desde mi tablet muy bien Rubén Becerril vas a tener la pelón un poco más de cerca que te emociones ya llegó el imanol que dice ya llegué un premio para mí saludos ya dejé mi like Ricardo Lorravaquio la morra que te gusta está planchando con otro vato pues mira afortunadamente estoy en un momento en el que como les digo orgullosamente soltero no tengo pedo de lo que haga la gente y yo también me la paso chingón ¿crees que The Warning se consagren? depende de tu perspectiva y de tu concepto de consagración creo que le va a ir muy bien a The Warning si creo que The Warning es el nuevo Caifanes para México no, no creo pero les está yendo bien le están metiendo promoción este ahí van es un camino es un camino y los fans luego hay unos fans de The Warning que son inmamables muy clavados y que quieren que no ya The Warning es como pin flow y es como espérate cabrón espérate está bien que seas fan pero hay que ser realistas y ver cómo va avanzando la banda y la banda va en un camino avanzando chingón en cuanto a posicionamiento en cuanto a posicionamiento en festivales yo sigo diciendo lo mismo les falta posicionamiento de canciones punto ese es mi única argumento ¿no? este pero me cae que chingón que bueno que existan nuevas generaciones tocando rock ojalá y la reviente The Warning ojalá porque le hace falta el rock en español ¿qué cosas cursis has hecho en una relación amorosa? soy cero cursi cabrón cero cursi pero bueno a lo mejor puede ser cuando estaba chavito a hacer cassettes todavía había cassettes imagínense grabar cassettes con canciones acá para la morrilla eso puede ser las chicas de ruido rosa ya anunciaron su retiro sí por ahí yo no no creía porque acaban de sacar hace poquito una nueva canción pero bueno es una característica de la carrera de ruido rosa intermitente intermitente hasta para retirarse entonces a mí siempre se me hizo una banda brutal una banda que no mames tenía todos los elementos para convertirse en una banda bien chida creo que también tuvo broncas con cuestiones de sencillos pero creo que su gran enemigo fue la intermitencia que de repente se separaban y no estoy criticando obviamente cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera y qué chingón que tenían otras prioridades en ese momento pero si me dices de las cosas que creo por las cuales ruido rosa no acabó reventando pues pues es una intermitencia intermitencia y de repente están de repente no están de repente no están y entonces así es como bien complicado pues dejan un legado interesante ruido rosa a lo mejor no tan bigger pero sí creo que un legado interesante a mí me caen increíbles les mando un abrazote a todas y cada una de ellas fíjate ya dice insiste güey con la carta y sigue hablando con ella lo peor que puede pasar es que te dio una cachetada pero tampoco el chiste es andar incomodando y mal viajando a la banda esta onda de no sé eso eso es 90 si ella te dijo que no respeta los nos cabrón y ya yo mido 1.96 imagínate a veces me da vergüenza taparle a las morras Hugo Luna pues seguramente no eres el más popular en los conciertos masivos ya llegó el pinche alto pero tampoco puedes hacer nada no ni pedo alguna vez entrevistaste a Nick Cave o a Tom Waits no a Adrián Gutiérrez me hubiera encantado cabrón a ellos dos en específico me hubiera encantado porque son unos personajazos cabrón unos personajazos manejan un chingo de nivel pero nunca se han manejado voluntariamente dentro del mainstream ni Tom Waits ni Nick Cave aunque siempre de alguna manera han estado en el mainstream porque son dos artistas super reconocidos me gusta esa medio medio bizarres de ambos me hubiera encantado me encantaría ojalá y un día se me haga entrevistar a Tom Waits o a Nick Cave bueno Tom Waits no sé creo que Tom Waits ya ojalá y no haya fallecido pero a lo mejor ya falleció Saludos desde Tiquicia un saludo a Tiquicia yo he ido a Tiquicia Flaco Araya había andado por allá últimamente las personas no quieren ver la realidad un abrazo para Marcos Aguilar güey nunca regalaste un osito enorme no de los sí regalé osillos pero no cero es que sí no nunca fui no nunca fui onda acá romántica y me da risa esos momentos en donde se tiene que ser romántico me cago en la risa no 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 funciona pero pues bueno es lo que hay es lo que hay yo cosas cursos que hacía era escribir las cosas en tarjetas de los teléfonos públicos qué opinas del Sphere de Las Vegas ya tuvo una carrera de Fórmula 1 ya anunció UFC que para el próximo 15 de septiembre va a haber una pelea de UFC en The Sphere a ver qué tal acá en mi pueblito mágico andamos sin energía eléctrica espero mañana verlo con más calma ojalá ojalá toda la gente de de Guerrero de las zonas más afectadas por el huracán ojalá y todo regrese a la normalidad lo antes posible sé que se ve muy complicado el panorama híjole ojalá es difícil lo que están pasando por allá Jonathan Chávez dice ya me quiere alburear pero bueno ojalá y si gane la selección qué curiosidad sobre la vida amorosa de Claudio lo único que me acuerdo es que llevó una vez una morrita güerita su programa ya por los dos miles no sé seguramente sí seguramente estaba guapa has dedicado canciones jamás dediques una canción que te guste porque si no funciona la vas a echar a perder vas a echar a perder una buena canción fíjate que les digo que no no me influye ese tipo de cosas sí en su momento de mis veintes sí llegué a dedicar canciones y se acabaron las las este las relaciones y hay güey me sigue gustando igual es como pues no pesa más la importancia de esa canción en mi vida que lo que fue ese momento que está chido pero acaba siendo un momentito eso es lo que yo digo de repente con las relaciones que no los matrimonios respeto a toda la gente que está en matrimonio y que tiene una bonita familia y todo yo digo cuando son relaciones de noviazgos son un drama y la chingada y dices güey si ves este big picture de tu vida va a ser un capitulito güey no no entonces relax bueno Nicky tiene dos documentales que están brutales 10 days on earth es una joya todo un personaje güey no nunca anduve con Natalia te elegite no 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 es mi carnala es mi carnala la nat güey no no le mando un besote un abrazo yo vi que una vez dedicaste By Your Side en tu programa que loco güey que nivel de banda que si checaba mi carrera en alguna vez dediqué la canción de By Your Side de Chardé en mi programa efectivamente y dime si no me sigue gustando la canción de By Your Side de Chardé por supuesto que se me hace una pinche super canción de las románticas dices no mames esa está bien chida bueno ya cáguense de risa en mi no hay pedo como Kid Sundance vámonos ya con llevamos media hora y no hemos empezado con nada vamos a hablar del Corona Capital fíjate dice acaban de cancelar el partido Brasil-Argentina por una pelea de aficionados y policías pues qué bueno que se cancele se tienen que cuando hay este tipo de violencia se tiene que tomar medidas drásticas se cancele el partido a la chingada este ojalá y no existan víctimas fuertes ¿no? ¿qué opinas que es lo mejor y lo peor dentro de un matrimonio? pues yo nunca me he casado entonces no sabría decirle al respecto el peleón tiene inteligencia emocional saludos de torre un abrazo al Fermacías montañes como no un abrazote pero bueno vamos a hablar del Corona Capital porque si vi el Corona Capital afortunadamente como tuve el viernes el viernes por ahí tuve que ir a hacer una entrevista para promocionar la liga de artes marciales que estoy narrando Budocento Championship entonces por ahí si anduve chingándole pero sábado y domingo super relax entonces si vi las transmisiones también vi del viernes entonces voy a dar mi opinión del viernes ¿con qué me quedo? tengo que ser honesto el viernes es el día que menos me clavé pero me quedo con Pulp Pulp creo que es una garantía Pulp es siempre una banda que en vivo suenan bien chingón o sea es una banda muy buena en una cuestión de ejecución entonces Pulp muy bien y también la verdad lo que hizo Alanis Morissette Alanis Morissette me sorprende siempre como la facilidad para cantar canta muy bien y tú la ves en el escenario y va como super suelta super o sea no se ve como este esfuerzo y dices que cabrón güey que talento tiene Alanis Morissette me cayó muy bien y se me hizo muy natural y todo su además muy buen este muy buen set list recordándonos muy buenos chingadazos me la pasé muy bien la verdad con Alanis Morissette y del viernes fue básicamente como en las dos que me clavé Paul Bandota me hubiera encantado verlos Alanis Morissette tanteó extremo actitud suprema Alanis Morissette yeah güey pero bueno ahí está lo que sucedió el viernes tuve la oportunidad de ver esos dos esas dos conciertos y la verdad los dos me gustaron nos vamos con el sábado y nos vamos con lo que sucede con The Blackies para mí a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo para mí el MVP del sábado acaba siendo The Blackies The Blackies tiene un playlist con mucha onda un playlist que empieza con chingadasos luego a lo mejor medio aira y otra vez regresa con chingadasos con muy buenos músicos invitados un sonido que muy energética la presentación de 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 esta gran banda y y bueno pues ahí está ahí está mi opinión alrededor de lo que fue los el concierto del sábado el sábado llega Blur The Blackies muy bien y llega Blur que obviamente todos el sábado estamos esperando a Blur y creo que no es el mejor concierto de Blur creo que se tardan un poquito en encontrar el ritmo adecuado y tampoco creo que fue el playlist el mejor playlist que hayamos visto en un concierto de Blur empezó como muy como intenso para lo que estamos acostumbrados con Blur y les digo de repente medio a destiempo de repente se veía un poco a un Dave Bonalber medio a disgusto por ahí cuando se aventó la de la de Coffee and TV aunque creo que pues obviamente es Blur Blur es una bandota histórica y recuperan su presentación de la mitad al final creo que de la mitad al final encuentran el sonido se relajan empiezan a disfrutarlo y entonces para mí es como la parte o sea no hablar de rescatable porque repito Blur es una bandota pero para ser la banda más esperada de ese día creo que no fue el mejor concierto y creo que el mismo Dave Bonalber lo debería de reconocer sí de Blackies hablando también de otras bandas que pasaron creo que no sé cuándo fue la presentación de The Hives si fue el viernes o fue el sábado pero The Hives es una banda The Hives es una banda hecha para verla en vivo obviamente sus álbumes y todo no tiene punto de comparación la experiencia que vas a tener con The Hives escuchando un álbum a verlos en vivo no mames pa arriba pa arriba pero pa arriba la verdad siempre The Hives es sinónimo de garantía super de acuerdo de Blackies que buena ejecución tienen en vivo Blackies siempre son garantía de excelente ejecución Blackies bandota se decía que iban a marcar una generación pero no lo hizo no lo hizo pero creo que no lo hizo voluntariamente creo que ellos medio se asustaron un poquito con el éxito que llegaron a hacer con lo mainstream que llevó a hacer The Blackies en la época de Lonely Boy y creo que ellos mismos fue como que no, no, espérate vamos a seguir más en nuestra onda un poco más un underground pero si no esos niveles tan masivos Arcade Fire decepcionó por lo que escuché 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 algunas cosas de Arcade Fire y si no creo no me trae hay algunas canciones muy buenas también de Arcade Fire pero tampoco creo que fue la mejor presentación de Arcade Fire como tal Blur lo hizo bien pero nada sorprendente viste que Jared Leto se aventó desde las alturas sí y luego nos vamos precisamente el sábado hablando de la presentación de Three Seconds to Mars Jared Leto efectivamente desde la parte más alta del escenario como es una costumbre en todos en todo su tour actual se avienta llega y empieza a aventarse el concierto que es un concierto que creo que en el caso de Three Seconds to Mars lo disfrutan mucho me queda claro los fans de Three Seconds to Mars los que no son fans de Three Seconds to Mars creo que en esta ocasión Jared Leto cayó mucho en dejar cantar al público ¿no? aventarse que el público y entonces hubo momentos en los que no escuchabas a Jared Leto por escuchar que todo el público pues obviamente todos los Eclon todos los seguidores de Three Seconds to Mars pues cantando con todo eso creo que como experiencia al que no es fan necesariamente de la banda lo deja un poco corto ¿no? entonces creo que fue una buena presentación la de Three Seconds to Mars pero para los fans de Three Seconds to Mars a Blur siento que no han sabido encajar como banda aún si tienen unas canciones súper entrañables pues yo sí he escuchado a partir del regreso de Blur conciertos mucho más chidos ya no estamos hablando de esto solo quiero aclarar que ella no me ha dicho que no pero tampoco me ha dicho que sí a la carta que le estás escribiendo a la morrita entonces bueno cántasela no sea culo carnal cántasela así y a ver ya no me has por lo que veo llevas rato ahí tratando de ver y la morra no te dice que sí y no te dice que no pues qué güey va a andar así entonces es como si realmente quieres cántasela y ya güey ya que te diga que sí o que te diga que no güey y ya te quitas de pedos güey tienes mucho que ganar tienes muy poco que perder porque si te dice que no básicamente es regresar a la situación que estás ahorita cabrón si te dice que sí güey pues ya chingaste entonces órale caro aviéntese ándale caro dice el sábado lo mejor fue que se viene y the black keys güey el viernes el viernes de hypes pulp y arcade fire muy rifado yo meto también a lannis morissette blur es una joya de grupón con la voz de dable norman ya tiene muy cambiada la voz pero no eh no no dable norman se sigue aventando unos shows con gorilas y con blur creo que no fue la no o sea más bien creo que empezaron muy fríos en los deportes también pasa que te tardas en encontrar como en calentar ¿no? y entonces creo que fue lo que pasó un poquito para mí 30 seconds to mark fue el top del sábado güey the hives tiene una energía bien chingona en el escenario tipo france ferdinand Arctic monkeys logró marcar la generación con un sonido similar a black keys en am en mi opinión y bueno vámonos con lo que dicen phoenix sí phoenix es otra banda phoenix es otra banda que es garantía de ejecución ahí sí a phoenix los he visto unas 5 veces 6 veces en vivo y siempre siempre van a sonar bien chingo phoenix es una banda que suena bien chingo tuvieron por ahí de invitado este a león la reggae pero pues qué bien qué bien que phoenix también de los consentidos del público mexicano phoenix estuvo rifado de hypes es otro pedo han sido de las mejores bandas que he visto en vivo güey a ese vato lo van a frenzonear muy cañón pues por eso le digo que ya el cartel tiro aunque cante el tiro de una vez ya esto solo es un performance que no canta nada tuve tuve la suerte de ver a de hypes en un pequeño club de barcelona tan cerca de pel estaba dos centímetros de mi nariz fue una gran experiencia en vivo realmente eh friendzone was here güey recomendado ir al psicólogo y pedir una dosis de amor propio no espérate güey tampoco Iván Alfaro no yo en un acero estoy de acuerdo con esta nueva moda que por todo güey por por todo es no no vea terapia no si es importante cuando se necesita por supuesto pero aquí el vato quiere darse cuenta si sí o si no y le está escribiendo una carta en esa carta ya cantas el agua ya dime sí o no y luego nos platicas para burlarme o aplaudirte decirte como los grandes ya no hay machos alfa lobo platea dice Marcos Aguilar pero bueno nos vamos con el domingo el domingo el domingo creo que fue a lo mejor no van a estar de acuerdo o a lo mejor es simplemente mi visión otra vez de Chavo Ruco pero para mí el domingo fue el día con mejor ejecución de todo el Corona Capital lo que hizo The Cure The Cure fue una de esas grandes presentaciones que se quedan en la historia del Corona Capital fue la presentación de The Cure un set list brutal un set list que además tuvo de todo porque empezó duro y a la cabeza con chingadazos y luego a la mitad tuvimos este The Cure como más besides más bizarrón y cerró duro y a la cabeza fueron como 30 canciones no 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 mis respetos Robert Smith es un chingonazo siguen ejecutando brutal tú checabas las rolitas y decías wow mantienen esa misma magia de siempre de escuchar a The Cure no no me hicieron el fin de semana The Cure con su presentación en el Corona Capital impresionante y luego Pet Shop Boys yo soy cero fan de Pet Shop Boys o sea lo respeto un chingo pero no soy así ya me tocó entrevistarlos en algún momento no mames qué buen show se aventó Pet Shop Boys dejaron un ratito no dejaron mucho pero lo que dejaron dices para la edad que tienen además su música ha envejecido súper bien porque tiene como este toque electrónico no muy bien Pet Shop Boys entonces gran gran cierre obviamente estuvieron The Chemical Brothers que The Chemical Brothers siempre va a jalar a mucha gente aunque es un show diferente porque es un show más más ampliado menos ejecutado como tal pero bueno The Chemical Brothers obviamente también volvió loco a todo el el Corona Capital The Cure Bandota su mejor disco para mí es Disintegration sí puede ser que también para mí Noel Gallagher y The Cure lo mejor de El Son no pude ver a Noel Gallagher fíjate decíamos The Cure pero los vi en mayo y estuvieron medio de hueva me fui a ver a Pet Shop Boys Noel Gallagher no se digo estuvo icónico ah bueno pero porque los viste en mayo te dio un poco de hueva no porque The Cure estuvo de hueva Omar M como los habías visto en mayo dijiste ah pues mejor me voy a ver a Pet Shop Boys The Cure es magia pura tuve que sacrificar a Pet Shop Boys Claudio porque yo no ya no vas a conciertos tipo festivales pues porque ahorita no estoy trabajando en ningún medio de comunicación en donde tenga esta cobertura de festivales por eso el próximo martes les cuento como me humillaron si se puede Isaac Martínez tú nomás pero que sí o no güey nada de que no no sí o no y ya te quitas de pedos vas a ver que vas a estar bien relax ya después de que te lo digan triste o contento pero mucho más relax los Pet Shop Boys son calidades fácilmente reconocibles con un sello muy particular al igual de My Chemical Brothers está pesadito aguantar un concierto de The Cure no es queja pero sí esperaba que al ser festival fueran un poquito más dinámicos no bueno pues es que también están están gran no para mí fue un showsote un showsote entiéndolo su perspectiva de que a la mitad de su set list se vieron medio densos pero pues los seguidores de The Cure dices ah pues está padre que también se avienten esas o sea se aventaron la del soundtrack de The Crow güey no mames qué chingón que se aventaron esa rola la voz de Robert Smith no envejece talento extremo güey alguna vez has trabajado para la Rolling Stone Magazine hace muchos años pero sí yo estuve escribiendo para para la Rolling Stone Magazine me tocó hacer por ahí alguna entrevista con In Extremo para la Rolling Stone me tocó hacer alguna entrevista con The Offspring para la Rolling Stone me tocó hacer algunas críticas de álbumes sí un rato por ahí estuve dándole pero lo que pasa es que no es digo obviamente es el nombre pero ya cuando lo ves en una cuestión de práctica de bueno a ver cuánto le gano yo güey a todo esto pues dices como muy poquito realmente no no convenía tanto entonces por eso pero le mando un saludo a toda la gente los Rolling Stones son además compas compas ¿cuál es tu festival favorito el Corona Capital? ¿te gusta la banda? ¿la música de banda? ¿no? los Rolling Stones hacen unos tops muy polémicos sí puede ser un abrazo hasta Costa Rica pura vida mae pura vida chingao un saludo a pero bueno vámonos con vámonos con crítica cinematográfica bueno antes de irnos con crítica cinematográfica digo sí crítica cinematográfica con opinión alrededor de sencillos felicidades para Carla Sousa Carla Sousa se acaba de llevar dos emis por la película de la caída en donde pues levantan la mano en cuestión de repente de los abusos en el ámbito deportivo la historia de una chica clavadista y no he visto la película pero pues qué bueno para Carla Sousa que se lleva dos emis a su cuenta pero bueno ahora sí ha llegado el momento de hablar alrededor de tres nuevos sencillos que tienen muy poco de haber salido dice Suke Waterhouse se presentó en el Corona y reveló que está embarazada bien por ella que chingón que le vaya bien ¿crees que son mejores los conciertos individuales o los festivales? depende que quieres yo siempre digo si tú eres fan de una banda muy cabrón y quieres ver a una banda muy cabrón velo en un show solo de esa banda ¿no? el festival es la cuestión de que ah bueno en un solo día me puedo aventar a cuatro o cinco bien chingonas ese es el beneficio del festival pero nunca va a ser el mismo show que hagan dentro de un festival o casi nunca el que hagan dentro de un festival que el que hagan para un concierto en solitario de ellos ¿no? Saludos saludos hasta Córdoba Veracruz a José Luis Rodríguez bien Carla Sousa también está embarazada sí también está embarazada efectivamente León cantó con playback mira ahí creo que voy a defender a León ¿eh? porque sí creo que sí salió a cantar con playback pero luego muchas de esas cosas no son decisión de ellos ellos van de invitados a subirse a la tocada de Phoenix a lo mejor el ingeniero de audio tiene un chingo de otras cosas que pensar en cómo vas a ecualizar a León Larrey cuando se sube y dicen pues mándalo en pista no decide ahí no si llegó a ser pista no es decisión de León Larrey y me ha tocado ver un chingo de veces a Zoe y un chingo de veces los he visto en que sí canta en vivo León Larrey no es un güey que sea como característico de que siempre sale aventándose playback ¿no? el mejor festival de todos los tiempos fue Live Aid ahí por ahí tengo yo el DVD de todas las presentaciones de Live Aid si fue brutal el festival que ha bajado mucho de calidad es Coachella pues es que más bien ya no estamos chamacos entonces el Coachella va muy dirigido a las nuevas generaciones y entonces por lo que escucha las nuevas generaciones ya no nos llama tanto la atención tú ves un cartel del Coachella y dices pues no güey no me la aviento entrevistaste In Extremo ¿cómo son? los he entrevistado varias veces tengo por aquí unas baquetas de estas como ¿cómo se llaman? escobitas firmada por el bataco de In Extremo que me las regaló una vez que fueron a Telejita a tocar a Telejita saludos a Jonathan Palos desde Parras de la Fuente pero bueno vamos a hablar de de sencillos ya cabrón ya vamos a hablar de sencillos voy a hablar porque ustedes lo estuvieron pidiendo voy a hablar del nuevo sencillo de Caifanes que se llama Inés voy a estar hablando del nuevo sencillo de Bjork con la colaboración de Rosalía que se llama Oral y voy a estar hablando del nuevo sencillo de Youngblood con la colaboración de Oli Sykes vocal de Bring Me The Horizon el sencillo se llama Happier voy a empezar con Caifanes Caifanes con el sencillo de Inés ¿qué puedo decir al respecto? creo que bien le aplaudo a Caifanes cabrón dices qué chingón qué bueno ojalá y saquen otra canción próximamente y otra canción y otra canción esto es lo que quieren los seguidores de Caifanes lo que siempre he dicho no no puedes Caifanes de ahorita no puede competir con Caifanes de sus inicios porque son épocas distintas y porque a lo mejor la trascendencia que tenía Caifanes en esas épocas pues ya no es la trascendencia que tiene ahorita Caifanes pero por otro lado Caifanes está en una situación mucho más cómoda que la que estaba en esas épocas entonces hay que ver la parte buena de la vida cabrón entonces dices qué bueno que sacaron un sencillo además un sencillo que sí trae como esta onda y esta naturaleza Caifán que luego a lo mejor con otras canciones que también está padre habían querido adoptar un sonido un poco más moderno aquí es el sonido de Caifanes tal cual letra de Caifanes tal cual como nos tiene acostumbrado Saúl Hernández creo que para sustituir lo que estamos acostumbrados como el solo de Alejandro Markovich deciden poner y creo que es un acierto en la canción a Diego Herrera aventándose por ahí un solo de sax que le da como esta tonalidad también Caifana a la canción y pues lo repito aunque no creo que vaya a ser una canción que esté en las listas de popularidad es una canción que sí van a poder tocar fácilmente Caifanes en su tour y no va a brincar o sea creo que sí le va a acabar gustando este sencillo a los seguidores de Caifanes y sí creo que en unos dos años cuando esté en concierto Caifanes y se avienten la canción de Inés el público de alguna manera decir ah huevo sí la de Inés bien contento felicidades para los Caifanes repito ojalá y sea una de muchas nuevas canciones que saque Caifanes se agradece que Caifanes haga nueva música Caifanes ya perdió su esencia no creo Isaac Márquez escúchala de Inés tiene en cuestión de esencia la canción de Inés tiene mucha esencia de Caifanes el video el video por ahí de repente con animación que me da mucha gracia porque ponen a los Caifanes como en versión animada que chinga le pararon al Diego Herrera con su animación parece Carlos Salinas de Gortarica este pero todo bien nada un abrazo a todos los Caifanes no no yo acabé contento con el sencillo Caifanes como banda funcionan tocan de poca el problema es Saúl su voz nunca más volvió a ser la misma y la nueva canción está disfrutable pero no hará historia no no hará historia pero creo que si es un un postre que a los fans les viene muy bien de decir claro gracias cabrón nuevas canciones que chingón pero bueno Casey García dice que transita pero bueno ahí está el nuevo sencillo de Caifanes se llama Inés por ahí chéquenlo para que ustedes den su opinión y nos vamos con el nuevo sencillo de Bjork con la colaboración de Rosalía el sencillo se llama Oral bien también creo que es un sencillo de entrada cuando tú tienes una colaboración de Bjork con Rosalía tú sabes que se puede ir a dos caminos la canción no puede ser que la canción adopte el estilo de Bjork o podría ser que la canción adoptara el estilo de Rosalía creo que aquí Rosalía es consciente de que estoy jugando de visitante y estoy jugando contra una chingón no 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 histórica como lo es Bjork voy a entrar al mundo de Bjork y lo hace bien Rosalía o sea creo que no no te brinca su presencia dentro de la canción obviamente es una canción como como es Bjork una canción que no necesariamente es la más radial pero que como es Bjork de alguna manera si Bjork como que dijo ok le voy a bajar un tantito a mi rareza y esta canción va a ser de alguna manera una canción que a lo mejor si se puede radiar a comparación de otras de Bjork que son imposibles poner en radio porque son muy complicadas bien bien digo que padre para Rosalía tener la oportunidad de que participar con alguien como Bjork no mames que pinche experiencia tan mágica bueno el video el video pues está interesante el video pues es este se ve chaquetón el efecto todavía esta cuestión de no sé si necesariamente es inteligencia artificial o si sea más bien una coreografía y que la cara nada más ponen la sobrecara de Bjork y de Rosalía en algunas tomas sobre todo si se ve como la cara de Bjork como que se ve que se pegaron nada más esta parte a una a una cara pero se ve que es una coreografía que según yo hacen varias tomas unas tomas en donde si está Rosalía y si está Bjork sin hacer aracles pero son como las caídas y voltear y la chingada y luego hacen una unas tomas con los stunts no dicen que por ahí puede ser inteligencia artificial yo lo vi como que dije no sé si puede ser hecho por una coreografía de de pelea no Rosalía Bjork que colaboración más bizarra da cringe a mí no me dio cringe yo pensé que me iba a dar cringe y no como que te repito luego pasa con la gente que viene del género de reggaetón que cuando güeyes muy importantes quieren colaborar dicen ah bueno vente a hacer reggaetón y aquí no o aquí sabemos que Bjork iba a decir no a ver se cuadra mija y vente aquí a hacer la aventura y se ve que Rosalía respeta mucho a Bjork y dijo va güey aquí como me digan y aunque de repente esté medio antisocial el ritmo pues yo le sigo y acabo estando bien creo que les digo gran experiencia para Rosalía el poder decir güey hice un sencillo con Bjork qué buena rola el video ya lo vi subieron en la mañana está bueno oral muy buena canción que me recuerda la época del homogenic y del best per time video artístico esa rola de Bjork es rola de Bjork o de Rosalía no claramente de Bjork no no claramente claramente el universo en el que sucede esa canción es el universo de Bjork y no en el universo de Rosalía el estilo de Bjork en estado puro está bien esa rola oral Bjork featuring Rosalía se me hizo bien a secas video para concientizar el cáncer y el maltrato una buena causa la colaboración creo que Rosalía puede hacer muy buena música pero está desperdiciada haciendo reggaeton no bueno ella es libre y ella lo está monetizando a lo cabrón yo siento que también Rosalía tiene cosas muy interesantes más allá del reggaeton creo que Rosalía le impregna una dosis interesante en una cuestión de base musical al sonido del reggaeton Bjork siempre se me echó muy valiente a sacrificar el mainstream por una propuesta altamente artística y elevada que no todos entienden creo que regreso a lo que decía de The Black Keys hay proyectos que no se llevan bien necesariamente con tanto mainstream obviamente quieren ser reconocidos lo ha logrado Bjork lo ha logrado The Black Keys pero cuando está el mundo mainstream acá como que volteándolos realmente a ver cuando sacó It's So So Quiet que una onda más comercial como que lo probaron tantito y dijeron no 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 que es esto igual le pasó a The Black Keys hay bandas que pueden hacer esta marcha atrás cuando no han sido tan biggers está el caso de Nirvana en donde Kurt Cobain se dio cuenta que no le gustaba el mainstream sismo cuando ya era demasiado mainstream Nirvana me gustó la canción muy bien Rosalía está como me la recetó el doctor dice David Quintana pero bueno y después de Bjork con Rosalía y su sencillo oral nos vamos con el sencillo de John Blood tiene nuevo sencillo con la colaboración de Oli Sykes vocalista de Bring Me The Horizon la canción se llama Happier John Blood tiene la característica que se puede ir por un chingo de lados ese güey puede experimentar con muchos sonidos hay canciones de John Blood que tú las comparas una con otra y no tiene nada nada que ver en el sonido ni nada esta canción creo que deciden hacer una mezcla entre una especie de a ver si están de acuerdo conmigo como de Happy Punk electrónico tiene esta base electrónica la canción de John Blood pero al momento de entrar las voces tanto de John Blood como de Oli Sykes traen esta como textura Happy Punk y acaba estando un sencillo entretenido no es para nada de mis sencillos favoritos de de John Blood pero acaba siendo un sencillo entretenido además tienes a dos vocales muy actuales como lo es John Blood y como lo es Oli Sykes que por cierto ayer fue cumpleaños de Oli Sykes y ahí está el sencillo ahí está el sencillo de Happier si te gusta el Happy Punk si te gusta si el Happy Punk o la electrónica de alguna manera creo que puedes disfrutar este sencillo hiper pop con actitud rockera John Blood saca sencillo cada cinco minutos como le hace pues es que es la característica actual la característica actual es diferente la planeación cuando tú tienes una banda en la actualidad es diferente cuando tú tenías una banda antes cuando tú tenías una banda antes tú tenías una estrategia en base a la grabación de un disco y luego de ese disco iba sacando sencillos pero en donde el fin era la venta de este disco ahorita eso ya no existe entonces ahorita más que esperar a tener trece canciones completas como antes y así para sacar un álbum ahorita dices las voy sacando como vayan saliendo las voy sacando entonces o sea el que el que alguien saque durante un año trece canciones pues tú las ves por separado y dices no mames ese güey saca a cada ratito sencillos pues es como si hubiera sacado un disco nada más entonces sí ha cambiado la manera estratégica de manejar la música entonces no es que Rosalía decidiera estar en línea con el mundo de Björk por convicción más bien no Tony opción no de Hayley Robbins seguramente es por convicción no no seguramente Rosalía fue la más raya de decir claro que entró al mundo quién no en lo que sea que te digan entra al mundo tantito ten la experiencia de entrar al mundo de Björk claro dices que sí no no hay que también darle el mérito a Rosalía que se portó chido y se aventó una buena colaboración saludos besotes a Mojarrita 666 un sonido frenético como el mismísimo John Blod tiene una energía increíble John Blod Happier featuring Oli Sykes interesante la rola pero se me hizo muy electrónico para mi gusto gran idea juntar John Blod con Oli Sykes escucha Bad Omens para que te vuele la mente he escuchado muy buenas críticas de Bad Omens he escuchado muy poco de Bad Omens una o dos canciones y si es una banda que digo wey que chingón que existan proyectos así John Blod es una máquina para ser sencillos está cabrón su proceso creativo ¿crees que es una buena estrategia esa colaboración? sí para o sea si hablas del de John Blod con Oli Sky sí creo que es una buena colaboración y creo que es una buena idea si hablas de la de Bjork con Rosalía también creo que las dos ganan Bjork gana porque dice wey Rosalía me va mucha gente de la nueva generación que casi nunca o no conoce a Bjork o cuando la escucha dice que es raro pues la va a escuchar porque está Rosalía y a Rosalía le da un chingo de credibilidad el decir wey estuve colaborando con Bjork más bien ya tienen el bonche de rolas terminadas nomás que le están chiquiteando yo digo recomendadísimo Bad Omens hace poco escuché su último álbum y la rompieron el pelón ya puso su arbolito de navidad del programa pasado pero efectivamente ya estamos en ambiente navideño la verdad muy bueno ok ya hablamos de sencillos porque llevamos una hora ocho y este programa tiene que durar dos horas nada más porque quiero ver el juego de México contra Honduras rápidamente nos vamos con crítica cinematográfica crítica cinematográfica una película que ustedes me recomendaron si al ver una recomendación de algunos de ustedes les hice caso y bueno pues ha llegado el momento en que haga mi crítica alrededor de cuando acecha la maldad cuando acecha la maldad película una producción argentina argentina estadounidense pero no es argentina en su concepción es hablada en español con actores argentinos que puedo decir al respecto sorprendente cabrón que chingón cuando ves una película que te sorprende sobre todo para la gente que le gusta la cuestión de películas de terror de alguna manera chingón una una primer un primer acto güey que dices guau que gracias por recomendarme esto cabrón un segundo acto que creo que se desinfla un poquito pero un tercer acto que retoma ese momento mal viajante que tiene toda la película cuando acecha la maldad de que trata cuando acecha la maldad pues es alrededor de como dos este dos hermanos que viven en un pueblo a la mitad de la nada y descubren que hay una especie como de posesión maligna en una de las personas de ese pueblo y pues tratan de alguna manera ellos no saben qué pedo pero tratan de contener a este demonio que de alguna manera se transmite su maldad como una especie de virus y por ahí se va la película como que tratando de salvar de alguna manera la familia a los a los a los hijos y a la mamá y no sé qué guau cabrón qué buena sorpresa es cuando acecha la maldad tiene un grado de gore interesante tiene un grado de gore que dices a huevo y lo que siempre he dicho en las películas sangrientas y de terror una de las claves como tu público para que te guste una de estas películas es que te sorprenda que de repente haya momentos que digas órale güey qué chido güey bien bien este imaginado por ahí los momentos violentos no quiere decir que el guión sea una joya creo que el guión tiene algunos momentos algunas fallas ¿no? como como que de repente pues tienen que subir a una camioneta en la parte de atrás de una camioneta una persona de 150 180 kilos se les cae en la camioneta y no se dan cuenta dice no mames una chingadero algunas algunas cositas pero en lo general acabas y dices a huevo güey qué buena película este bien acabé con un gran sabor de boca ¿qué calificación le doy a cuando acecha la maldad? le doy un 9 de calificación le doy un 9 de calificación es decir cuando la vean no se la pierdan chingón además qué buen pedo que el cine argentino de repente tiene como estas joyas hace mucho me acuerdo de relatos salvajes una joya ahorita cuando acecha la maldad bien aplaudes y dices bueno una historia diferente y unos momentos violentos diferentes que no necesariamente los había visto en otro lado cuando acecha la maldad muy bien 9 de calificación gran sorpresa gran sorpresa una cosa es ir a ver Oppenheimer sabiendo que vas a ver Oppenheimer y que estás viendo a Nolan y que estás viendo a Cillian Murphy y ya sabes a de repente de la nada bueno vamos a ver esto a ver qué y dices no mames qué chingón le doy 9 obviamente no le pongo el 9 5 que le dio Oppenheimer pero le doy 1 de calificación chingón sorprendente búsquenla por ahí en inglés le pusieron when evil lurks en inglés efectivamente le pusieron when evil lurks pero pues la versión original se llama cuando acecha la maldad apuntado entonces cuando acecha la maldad la maldad cuando acecha la maldad when evil lurks dirigida por Demian Rugna director de aterrados es decir experiencia en el cine de terror ya tiene para muchos la mejor película de terror del 2023 estoy de acuerdo estoy de acuerdo no no espérate bueno yo soy fan del género a mí esta es mi lista de mis películas favoritas del 2023 juntos sin nada más poner de terror ahí está en esa lista en donde les he puesto 9 o 9 5 de calificación no no seguramente cuando haga el top de lo mejor del 2023 en cine los primeros programas de enero voy a mencionar a cuando acecha la maldad llegó llegó y desagüe o llegó para quedarse no obviamente no para que exista una parte 2 o bueno en una de esas seguramente la van a querer hacer versión gringa pero no chequen esta versión argentina muy buena chingón la movie te la pasas bien en toda la película una movie de terror psicológico de terror psicológico y de terror también bastante en tu cara o sea los momentos los momentos sangrientos son no les da miedo mostrar en qué sentido te sorprendió en guión en nivel gore en fotografía en banda sonora como película en general como película en general acabas diciendo a huevo que chingón cuando acabas de ver una película y dices ah está padre a lo mejor mi experiencia es mayor a los que no les gustan las películas de terror a lo mejor a los que no les gusta la película de terror la ven y les da asco dicen no que es eso o tiene hoyos en el guión si tiene hoyos en el guión pero en una película de terror lo acabas aceptando por lo que ves como esta experiencia en general ya está en buena calidad anotado para ver hoy mejor si no me cago casi no veo películas de miedo no es que es no es tan de un susto no es como como rara como órale que diferente la película nueve cinco imperdible un saludo a Giovanni pero bueno ahí está cuando acecha la maldad le doy un nueve de calificación un nueve gracias gracias porque existen también estas películas este que te sorprenden y que dices ay wey tantita bocanada de aire puro pero bueno tiene que venir el sensei tiene que venir el sensei porque en unos momentos más vamos a empezar con la primera parte de mi top de mis tragedias musicales que más me han marcado en mi vida antes de que venga el sensei estar increíble echenle like a la transmisión échenle manita arriba échenle me gusta en estos momentos si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelón cual pinches gremlins y le pican a la campanita y todo venga un saludo a la lavaplatos oficial que acaba de llegar de su primera chamba eso eso ojalá y te lleve increíble muy bien muy bien que chido que el timpelón le echa ganas esa es la actitud si te gusta y eres amante del buen cine de terror la tienes que ver sí o sí completamente de acuerdo si te gusta el cine de terror a huevo tienes que ver cuando acecha la maldad pero bueno vámonos con el sensei vámonos con el sensei pinche sensei dice yujú top top cabrón pero antes del top sensei ven para acá ven para acá porque le tenemos que meter velocidad a esto güey se va a ver reflejado en la sección deportiva güey porque a las dos a las dos horas se va a acabar esto porque hay que ver el juego de México Honduras este sensei ya sabes lo que tienes que hacer echa esta mirada retadora a todo el respetable yo sé lo que tengo que hacer tengo que encontrar tu pinche canción sensei pero aquí está ya sin pedos sensei date sensei date date sensei espérate sensei no me veas con esos ojos a favor sensei a favor de tu participación güey sensei si me mandas un sacacacas garapiñado con dedicatoria che facilote no te por facilote na nada opérate sensei no le digas así al pelón más guapo que Claudio dice yo también ando lavando platos un saludo a toda la gente que en estos momentos anda lavando platos empezó la grilla con el sensei hoy no hay sensei por el juego no no si tienen que ver sensei espérate no me limiten no me limiten viendo el trader de napoleón yo también tengo muchas ganas de ver napoleón y tengo muchas ganas de ver poor things de Giorgio Lantimus sensei cumplí 37 años el viernes y no me diste mi regalo ni la pensión caña caña de azúcar ya lo saben que quieren algo ahí les va su caña está bien y además ahorita es como posadas te va a hacer bien al Alex ah no no es el Alex Arcega quien fue cabrón bueno no sé al Bullrich Macri te tocó caña cabrón yo no sé si el sensei así como liga tanto está más fío que el hambre está re wey cabrón pues si es es el manejo de la cabeza mira las hipnotizo con mi movimiento está bien sensei que pinche ya ni chingas pero bueno ya me trajeron mis serialitos ya está preparando el coach para irse rápido y no hablar de su raider dice de alguna manera va cabrón sensei pareces el wey de castillo maldito wey van a perder mejor quédate una hora más wey el verdadero ojito de huevo el sensei felicidades a Pato Zafa ustedes saben de mis mejores amigos Pato Zafa acaba de sacar su serie Netflix de ojitos de huevo director de gran parte de los capítulos de esa primera temporada y está haciendo un chingadaso en Netflix la serie de ojitos de huevo así que felicidades al Pato Zafa huevo chingado saca cacas por su cumpleaños el sensei lo veo cada vez más delgado seguro le faltan vitaminas el sensei si aquí la parachambelán serán los 15 de mi prima en una de esas me animo con la prima carnal espérate sensei no espérate es que lo toma siempre en un raro lado medio raro este cabrón al chile yo si le doy platos pero de mi casa el sensei se parece al club después de un festival we sensei ya que la moda es la que nostalgia vuelve te gustaría que HBO hiciera de nuevo Tales from the Crypt a huevo a huevo ese wey es mi ídolo ese wey el de Gatekeeper yo soy su fan siempre ha sido muy fan el sensei de Gatekeeper nos encantaría nos encantaría que estuviera de regreso una nueva temporada de Tales from the Crypt bien la serie de ojitos de huevo bien por el pato si la neta se rifó el cabrón era algo que les quería platicar pero les había dicho hasta está preparando una serie que no les puedo decir mucho hasta que salga bueno pues es precisamente la serie de ojitos de huevo ye ojitos de huevo yo solo me faltan dos capítulos inviten a pato a la encerrona a ver si lo invito a ver si lo digo ahorita anda creo que en torreón haciendo unas cosas con alemán gracias a Isis Amor siempre apoyando gracias por tus historias en Instagram anunciándole encerrona un besote hasta Oaxaca y a el mercado de Pochota en Sirena Morena como no sensei el Gatekeeper es tu hermano perdido bueno fuera bueno fuera me saca me saca de aquí cabrón pues eso sí pero bueno te voy a poner donde vas pinche sensei te voy a poner donde vas porque es tarde ya una hora con 22 y nos vamos a ir con top antes de irnos con top les recuerdo tomen toda el agua que puedan sin echarle azúcar así este solita pero bueno ha llegado el momento el momento en que nos vayamos con la primera parte de mi top de mis tragedias musicales que más me han marcado este es un top obviamente interesante y basado pues netamente en mi experiencia que quiere decir que aquellas tragedias musicales que sucedieron cuando yo todavía no nacía o cuando yo era muy niño pues no son realmente estas tragedias que realmente me han marcado entonces básicamente pues estaríamos hablando de noventas dos miles y dieces no por ahí pero bueno ya saben chequen chequen aquí en el canal en la lista de reproducción hay una lista de reproducción única y exclusivamente de tops de música y de cine para que se actualicen denle like a la transmisión manita arriba se llevan punto dos segundos de su existencia y se evitan la furia y misericordia del sensei suscríbanse si no se han suscrito para que vaya creciendo todo el timpelón de manera efervescente y le pican a la campanita pero bueno vamos a empezar con un tragedión un tragedión en el que muchos van a estar de acuerdo conmigo corría les voy a fallar por ahí las fechas pero era relativamente inicios de los 2000 y nos vamos pues con una tragedia que a muchos nos marcó y nos vamos a ir con Daryl Abbott Daryl Abbott Dimebag Daryl guitarrista de Pantera que corría el año que sería como 2004 por ahí más o menos en donde pues lamentablemente un tragedión un ex-marine cuando cuando Dimebag ya ni siquiera estaba tocando con Pantera un ex-marine se brinca al lugar donde era la tocada y con una escopeta ¡pum! cabrón y entonces pues perdemos a un guitarrista que era un legado de virtuosismo el cabrón pinche Daryl Abbott era gran parte del sonido de Pantera y pues obviamente dejó un legado brutal pero me acuerdo en esos momentos que sí fue como una noticia en las que fuck sí están diciendo 2004 entonces no estaba mal efectivamente 2004 8 de diciembre del 2004 dice qué buen top va a ser este Dimebag baleado en vivo en el escenario donde rayos estaba la seguridad del lugar es que era un venue pues se brincó güey la barda el cabrón ni siquiera había pagado boleto se brincó la barda porque obviamente no tenía la importancia ese proyecto con la importancia que tenía Pantera entonces era un venue mucho más chiquito en donde pues sí de repente la seguridad no te imaginas que se van y hasta donde sí sí se acabaron también tronando al al marine este no estoy tan seguro no no es cierto lo arrestaron porque él sale diciendo que él estaba enojado porque estaba separado Pantera saludos a mi compadre Phil Anselmo terrible güey rest in peace deja un gran legado lamentable sí creo que fue un momento trágico para muchos de nosotros que nos tocó y que en paz descanse el señorón Daryl Abbott sí verdad dice mataron al marine sí sí le acabaron también dando al marine en sí me acordaba de algo así pero bueno después de este momento que también obviamente nos marcó nos vamos con el que sigue y nos vamos ya a esto debe ser ya la década de los dieces si mal no tengo entendido y también pues obviamente un momento que impactó a muchos de nosotros también un momento trágico sobre todo después de checar el documental y nos vamos con Amy Winehouse Amy Winehouse que tenía un futuro espectacular que había dado un cambio a su vida que había dejado de consumir drogas estaba relativamente limpia y la obligan a ir a dar una serie de conciertos ella pasando por un momento sumamente depresivo y pues fue el alcohol el alcohol con una con como calmantes fue esta mezcla mortal que hizo que si mal no tengo entendido que será 2011 habrá sido el lamentable fallecimiento de Amy Winehouse hablando de gente que canta sin esfuerzo la manera de cantar de Amy Winehouse un talento brutal una manera de componer frontal honesta y letras letras que dices guau qué manera de componer y de de platicarte un poquito porque si son letras muy personales ya cuando ves el documental no 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 se extraña y por supuesto que fue un momento trágico la muerte de Amy Winehouse efectivamente tampoco estaba mal por ahí 2011 dice Londres 23 de julio del 2011 gran talento Amy una gran voz que se apagó con un trágico final del club de los 27 sí por supuesto Amy rest in peace gran artista una vida muy rock and roll muchos excesos tuvo un momento así de muchos excesos Amy Winehouse sino al club de los 27 tuvo una vida difícil ni su música la consolaba se deprimió y se refugió en el alcohol y se nos fue lamentablemente su sensibilidad artística también es su sensibilidad a la vida sí luego va de la mano una intoxicación etílica acabó con su vida y bueno pues ahí está ahí está obviamente una de las tragedias que nos marcó a muchos de nosotros pues la muerte de Amy Winehouse y después de hablar de una pérdida que nos dolió a todos de una voz irreemplazable nos vamos con la que sigue y nos vamos con híjole esta no me acuerdo exactamente el año puede ser puede ser es también la década de los dieces puede ser 2017 si mal no recuerdo y nos vamos con una pérdida brutal una tragedia también muy grande nos vamos con chester bennington chester bennington vocalista de linkin park que pues decide también terminar con su vida alguien que pues estaba sufriendo depresión aunque no se notaba tanto alguien que no necesariamente dio tantos indicios de que podía suceder y pues una pérdida muy grande además con coincidencias interesantes justo el día del cumpleaños de chris cornell que eran muy amigos y que lamentablemente pues bueno ambos terminan de la misma manera pues bueno tragedión el de chester bennington ese si me pegó chester su legado permanece para siempre 2017 ahí está ahí está que no no le he fallado los años si 20 de julio de 2017 terrible ese si me dolió alguna vez entrevistaste a chester bennington si me tocó entrevistar a chester bennington en los ángeles un buen tipo un tipo respetuoso un tipo que no nos llevamos tanta edad pero el vato siempre me contestaba yes sir no sir y la madre dice órale alguien agradecido con la gente que le echaba la mano me acuerdo cuando le pregunté de haber estado aventándose algunas algunas rolitas con los doors decía un sueño hecho realidad no no la verdad una experiencia interesante la que yo tuve al momento de platicar con chester bennington pero bueno pues tenía que formar parte un tragedión chester grand front man de las pérdidas más tristes en la música fue decisión propia su depresión era inmensa aunque nunca lo demostró en público sí es diferente en el caso de Amy Winehouse estoy completamente de acuerdo uff chester fue muy triste la muerte de chester bennington gran artista y gran persona excelente ser humano no entiendo cómo alguien puede animarse a hacerlo una voz brutal y hermosa pobre chester un gran talento el dolor se notaba cuando cantaba Nine eso me parecía esos dos me afectaron de alguna manera por ese tiempo pasaba yo también por depresión y ruptura amorosa era marino militar el chester no sé la verdad no sé cantaba muy altos tonos el buen chester siempre en sus letras habló sobre los demonios internos que nunca lo dejaron del todo tranquilo la salud mental es importante nunca lo olviden voy a postear por chester dice creo que las señales estaban en las letras de su rola sí sí puede ser puede ser que de alguna manera por ahí lo lo demostraba pero bueno pues tenía que estar en mi lista obviamente el señorón chester bennington que en paz descanse dice cuidemos nuestra salud mental por supuesto y nos vamos después de hablar de chester bennington con la que sigue y la que sigue seguramente a muy pocos les habrá como pegado a mí me a mí a mí me pegó porque ustedes ahorita ya cuando saben cuando sepan de quién se trata pues saben que yo soy muy fan de la manera de composición de este cabrón nos vamos a ir híjole ahí si no que que habrá sido por ahí dos mil dos mil tres puede ser nos vamos a ir con Elliot Smith Elliot Smith para mí de los grandes compositores que ha dado la música contemporánea alguien que él solo y su guitarra te transmitían un chingo de cosas un contador de historias pero de historias depresivas con un final bien dramático bien trágico lo que sucede él vive con su pareja en un departamento de dos pisos se pelean la novia se mete al baño que está en el primer piso él se va al segundo piso y en el segundo piso cuchilladas él solito y la novia como están enojados sale del baño y se va no va al segundo piso va y se va y entonces pues ahí lamentablemente pierde la vida Elliot Smith que deja un legado brutal qué manera de componer de este cabrón siempre voy a recomendar el líder o el exo cualquiera de los álbumes de Elliot Smith joya garantizada y cuando fue en su momento ya no estaba en el boom de su momento Elliot Smith pero pues sí a mí me marcó me marcó todo ese finales de los noventas principios de los dos miles dice chale me bajoneas no espérense es una locura cuando oigo su disco siento que alguien me acompaña Elliot Smith muy creativo pero muy deprimente sus letras 2003 también también no estaba mal 23 de octubre del 2003 el Elliot Smith el rey de los emos de verdad bueno en una cuestión musical pero en una cuestión de letra pero creo que es una letra más más profunda más compleja que la letra que nos acostumbró el género de creo que la letra de Elliot Smith es más depresivo pero también de confrontación pero también de sí de negatividad a mí me encanta la manera que escribía Elliot Smith Elliot Smith grande enorme y virtuoso no hay más que decir lástima de su trágico final güey de esos arranques de locura que puede marcar una pelea de pareja sí no qué fuerte ahora sí que como aunque suene a criche güey pero cuenten hasta 10 cabrón recordando recordando una gran tragedia el señorón Elliot Smith y después de Elliot Smith nos vamos a ir con el que sigue qué valor del vato hacer lo que hizo no sé si fue él mismo sí 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 fue el mismo no no es un dramón es un tragedión ustedes busquen qué fue lo que sucedió y tragedia pura en el caso de Elliot Smith después de Elliot Smith nos vamos a ir con el siguiente uff y este también doloroso doloroso güey también nos seguimos seguimos dentro de la década de los dos miles si mal no recuerdo este debe ser dos mil dos pues un gran frontman un gran frontman y que también característica también de una generación y de todo un género acaba pues siendo víctima de una sobredosis con quien nos vamos a ir nos vamos a ir con el señorón Lane Stanley Lane Stanley líder y vocalista de Alice in Chains wow qué buen proyecto era Alice in Chains yo siempre he dicho que dentro del grunge era como lo más metal del grunge y una voz brutal de de Lane Stanley una de las grandes obviamente el grunge tiene una gran característica el grunge tiene una gran calidad una gran calidad vocal tú checas los vocalistas del grunge y casi todos es banda que canta bien cabron también tiene una característica muy negativa que eran super junkies entonces muy autodestructiva esa generación y pues sí lamentable por ahí la 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 muerte por sobredosis del señor online Stanley qué buena voz y qué gran frontman qué buena voz Alice In Chains güey sí qué buena voz no no brutal dejó un legado dejó un legado muy grande pero como les digo una característica de todo el género letras muy muy fuertes y era una generación noventera que venía de toda esta censura y de todo esto tener así de que no digas nada entonces estos güeyes fueron los que soltaron toda esa censura y pues sí era una generación que traía demonios muy claros 5 de abril del 2002 efectivamente gran frontman Lane Stanley Alice In Chains y su disco es una joya lo recomiendo muchísimo qué voz aún con micro su voz era tan potente que lo escuchabas por fuera en donde tocaban nunca acaba chido las drogas destruyen creo que la enseñanza de hoy vaya a terapia para evitar esos eventos desafortunados que sufrieron estos grandes músicos si tienes que tener conciencia de tus demonios no todos tenemos demonios simplemente para mí concientizarte de tus demonios siempre fue un tipo depresivo con abusos dice bueno pues bueno la verdad otra de estas tragedias que nos marcaron y que pues deja un gran legado el señorón lane stanley they come to see the rooster oh yeah la estrella de rock que se consumió hasta el final we gran álbum unplug pero bueno pues ahí está hablando un poquito de lane stanley los mejores discos bien decía sócrates todos tenemos batallas internas por supuesto pero bueno después de lane stanley pues hemos llegado al final de esta primera parte de mi top de mis tragedias musicales que más me han marcado pero pero falta el comodín falta el comodín que en esta ocasión ustedes se van a dar cuenta porque es comodín es alguien que alguna manera los que les tocó pues es alguien que era como muy entrañable pero que no tiene la importancia ni la trascendencia de los que estuvieron en la primera parte del top con que nos vamos con que nos vamos a ir de comodín a mi a mi me sorprendió porque a mi era una banda que de alguna manera tenía muy poco de haberla descubierto y me había gustado un chingo entonces de repente me entero y es no como crees este esta tragedia sucede en la década de los noventas por ahí de mil novecientos noventa y seis cuál va a ser el comodín en estos momentos Brad Nowell Brad Nowell vocalista de Sublime Brad Nowell vocalista de Sublime que lamentablemente también fue víctima de la sobredosis pero con una onda con un mood Sublime I don't practice anterior tenía como varias love is what I got I say remember that love is tenía y siempre era como que en este mood surfer playero pachecón sin tantas pretensiones siempre acompañado de un perro dálmatan hasta el final de sus días y pues bueno alguien que también lamentablemente víctima de las adicciones y dejó un legado no tan grande pero dejó un legado que a los que nos marcó Sublime pues sabemos que si dices güey era un proyecto bien chido cabrón mucha tragedia güey dice Grace Cole dice uff Brad un gran showman tenía una gran conexión con el público amaba México me hubiera encantado ver en vivo en algún momento a Sublime nunca chequeé en vivo a Sublime Brad y Sublime no fue una banda que me gustara pero si tenía un da chida su música si que bueno que lo aceptas a lo mejor no te gusta pero si es muy raro que no era un estilo de música muy easy going o sea tu pones la de Love is what I got dices güey a quien no le va a gustar o hasta la de Santería es como medio reggae está chida dice un grande Brad Nowell que en paz descanse una vez tocaron en Ensenada que chido a los que lo vieron güey dice sobre dosis de heroína si lamentable les digo que la generación noventera era bien mal portada pero tenían la verdad tenían mucha calidad pero bueno pues ahí está el comodín en esta ocasión Sublime con Brad Nowell si pues tenía que tenía que estar representado no sé por qué se bajó la pero bueno ahí está y con esto hemos llegado al final de la primera parte de mi top de mis tragedias musicales que más me han marcado en mi vida si te gustó esta esta primera parte o sea no si te gustó porque no son temas para festejar pero si se te hizo interesante esta primera parte dale like a la transmisión dale manita arriba dale se me gusta en estos momentos si no te has suscrito al canal suscríbete al canal para que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelonco al princes gremlins le pican a la campanita y le recuerdo que falta la segunda parte faltan otros seis lamentables casos de tragedias musicales que hayan marcado en mi vida no no se armó un top importante interesante fuerte pero creo que también vale la pena de repente recordar estos momentos santería es la única que me gustaba sublime bandototota surfer los vatos nosotros venimos de esa generación no te hagas si nosotros venimos de esa generación por supuesto no teníamos el acceso a esas madres que en el gabacho si o bueno no sé a lo mejor tú si yo nunca nunca no ni cerca hasta ahorita nunca he visto ese a ese grado de droga fuerte no me ha tocado como ver en vivo no no que fuerte no no charumo cabrón eh I don't practice santería I got a no crystal ball well I had I had a million dollars but I spend it all si buenísima y salió Divo Divo salió en el video cabrón gracias la gente que le dio like a la transmisión dice parte dos ya verán la parte dos ya verán la parte dos obviamente grandes también formarán parte de la parte de la segunda parte eh a Tijuana vinieron todas las leyendas del brunch antes de consagrarse lástima que tenía entre uno y cinco años ya sé cabrón yo también eh que venga el sensei a subir el ánimo dice es un top interesante para recordar a estos buenos artistas y honrar su memoria checando su legado musical sí por supuesto pues por algo me marcaron y dentro de todo yo creo que a ellos les gusta que sean recordados en este tipo de tops no creo que ellos dirían que hijos de la no creo que pues sí parte de su legado y de su magia y de su autodestrucción era ser recordados en pleno dos mil veintitrés en un programa en internet en la Ciudad de México ¿no? eh pero bueno ya están con todos sus sus quinielas algunos estarán algunos no pero sí tiene que venir el sensei para relajarnos y irnos con los deportes porque ya se va a acabar esto ya se va a acabar esto pero sensei ven para acá ven para acá porque tuvo intenso cabrón estuvo intenso algunos acá también se pusieron intensos entonces nos vamos a relajar aquí lo importante es festejar el legado que nos dejaron esas grandes figuras y obviamente también darte cuenta que no está chido andar de tan pinche autodestructivo cabrón pero bueno sensei sabes lo que tienes que hacer yo también ahí te va que esto que el otro date sensei date muy bien muy bien con el 1-2 el 1-2 adecuada adecuada tu participación sensei oigan cambié el cablecito ya no hubo pedos ya sonó bien porque dije para que no estén sufriendo los que lo escuchan con audífonos fui a cambiarle el cable para que ya todo sonara bien sensei ahora le toca cosas que acasa los raiders ojitos de exorcista te tardaste mucho sensei ya te me adelanté muy bien muy bien precavido el cabrón precavido cabrón donde se dando frente a la gente cabrón revitalizante volver a ver a mi sensei besote a la grey school chiquitita ahí te va la de ultra tumba pérate sensei ya llevo rato dice cristian ya no me asantoja no 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 nada de eso nada de eso si se puede bladisfong los ojos pesoneros se escucha bien a huevo al cien el audio excelente calidad ahí está sensei esos ojos no pero bueno sensei ahora si ha llegado el momento si les parece porque quedan diez minutos de programa que nos vayamos con lo mejor ahora si que nos vayamos con el momento de la disciplina porque cualquier falta será castigada categóricamente ha llegado el momento de hablar de lo mejor de los deportes con el coach pelón y el coach sensei esa indisciplina será castigada categóricamente ustedes lo conocen ustedes le temen pero a la vez lo desean el pito aerodinámico del coach 25 vueltas a su celular si me están viendo en su lab 25 vueltas a su lab si me están viendo en la pantalla la desconecto en la chinga 25 vueltas a su pantalla vamos a empezar a hablar de lo mejor de los deportes vamos a empezar a hablar alrededor del fútbol cabrón del fútbol se puso ya complicada la situación para el Jimmy si quedan eliminados aquí si hay argumentos como para decir buscan a alguien más más experimentado no no sé yo quiero seguirle dando el beneficio de la duda al Jimmy Lozano por lo menos un ratito más pero lo que sucedió en Honduras pues no ayuda nos ganaron y nos ganaron feo si Honduras nos dominó Honduras pudo haber metido cuatro y no se le vio no se le vio tanta idea necesariamente a a la selección así que pues bueno ojalá y en unos minutos más se logre la remontada histórica se ve complicado por otro lado hablar del mundial sub 17 pues como les dije yo me levanté a las bueno no más bien no me levanté no me dormí me quedé despierto hasta las dos y media de la mañana para ver el juego de México contra Mali y a los 15 minutos llevan 4-0 a los 15 minutos lleva 4-0 favor Mali entonces si les metieron una chinga hay una había una diferencia de calidad brutal de unos y otros Mali para mí digo he visto algunos Alemania se ve muy cabrón pero puede ser la final Mali Alemania están muy avanzados esa gordita está chidita gracias que les gusta Claudio tú siendo de esa época del grunge y vivir con fama ¿qué opinas del del desvivirte por qué we no yo siempre o sea tuve la ventaja que o sea mi fama sí fue una fama grande pero era una fama como más expandida no porque telehit se veía en chingo de países y la chingada no pero no era una no era una fama como tan focalizada como de repente gente excelente le abierta que se para el súper y donde se para yo siempre tengo una fama donde agradezco que la gente llegue y en la calle qué pedo Claudio y una foto y lo que sea y platicar pero no he tenido como ese momento de pero bueno vamos a hablar también del gran premio de Las Vegas que pedo que se pensaba que coladeras que oso que oso lo de las coladeras que a Torón a los que pagaron un chingo para ver esas prácticas y que los corrieron no hubo prácticas les quisieron dar 200 dólares como para en bonos para que compren en la tienda de recuerdos que dices ah bueno está chido nada más con 200 dólares allá no te compras una gorra y un llavero y a la chinga no no se los atoraron brutal pero bueno el día de la carrera la carrera acabó estando muy buena la carrera acabó estando bastante bastante buena empates con Alemania y pierdes con Honduras típico de México nos dieron con todo con la sub 17 Mal está jugando muy bien si pierde México se tiene que ir Jimmy Lozano esto es negocio la Copa América es en Estados Unidos ese país está lleno de mexicanos no se sorprendan si hay ayuda arbitral no se sorprendan fíjate Venegas por siempre con el pinche malpensadez pero está interesante porque yo no sabía que la Copa América va a ser en Estados Unidos no 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 a México a Estados Unidos les conviene que México esté en la Copa América una Copa América en Estados Unidos sin México puta se te cae parte del negocio ojalá y no 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 pase México con ayuda del árbitro o sea si pasa es porque juega chingón sino aceptar Honduras Honduras que nos ganó cabrón y pedo el fútbol ya se lo avisó ahora casi cualquiera le puede ganar a cualquiera saludos hoy me dolí el diente y me siento mal se lo puedes donar al sensei uno más uno más no échate pues échate algo para para el dolor cabrón no sé qué te podrá ayudar con el pedo de los dientes porque si es un dolor bien culero incluso en los mundiales Alemania se ha ido en la primera ronda frente a rivales inferiores con tan poco tiempo ya mandar al Jimmy a la burger yo pienso que se trata de no seguir con lo mismo de siempre hay que darle chance de acomodarse yo también no lo correría si pierde ahorita con Honduras pero pues le das los argumentos a la gente que si quiere que se vaya dice que el equipo de Mali había cachiroles bueno eso siempre se dirá de los equipos africanos bueno pero nos vamos a la carrera te gustó el circuito el nuevo circuito me gustó la carrera acabó estando de las más de las más emocionantes en una temporada en donde las carreras de la fórmula 1 no han sido emocionantes porque pinche Max Verstappen se pela desde el principio ahorita también acabó ganando Max Verstappen pero al principio tienes con que lo castigaron cinco segundos y tuvo ahí un pedo un choque entonces podía ganar de alguna manera el checo estuvo ahí al final Leclerc le acaba dando la vuelta al checo el checo acaba en tercer lugar pero aquí lo importante era que checo asegurara la segunda parte de la tabla general y ya la aseguró y asegurando eso no lo van a correr de Red Bull porque es la primera vez en la historia pongas a quien pongas que un equipo una escudería gana el campeonato de constructores el campeón de pilotos y el segundo lugar de pilotos entonces bajo esos argumentos y esas credenciales el checo tiene asegurado su permanencia para el año que entra ya después no sé pero para el año que entra tienes la permanencia asegurada de acuerdo con que el gran premio de Las Vegas estuvo bueno pues tuvieron cierres ahí interesantes hubo de todo creo que acabó siendo les digo de esta temporada de las carreras de los gran premios más emocionantes de toda la temporada México nunca tendrá nivel en fútbol dice Seigex pues no estoy de acuerdo o sea ahorita que está el mundial sub 17 pues ahí ya ganamos dos mundiales y llegamos a una final para decir que todo México no a lo mejor las selecciones mayores traen más pedos hoy remontada venga yo también espero que sí cuando vamos a aceptar que los mexicanos no son son muy malos en el fútbol igual que la mayoría de los deportes en conjunto no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo de que son muy malos en el fútbol pues o sea no pasamos del quinto partido y lo que quieras pero normalmente pasamos de la primera ronda del mundial no los consideran muy malos no no a un nivel de otros países pero arriba de otros países cabrón leclerc se chingó al checo México solo la rifa en boxeo y béisbol Francia ganó 14-0 para el que dice que se globalizó Alemania perdió 2-0 con Corea del Sur ok no estamos hablando de la sub-17 estamos hablando de amistosos los amistosos son de chocolate cabrón si Alemania perdió 2-0 con Corea del Sur son de chocolate con ese auto cualquier piloto hubiera quedado en segundo lugar dice Ricardo solo Rabacchio pues hasta la historia del Red Bull es la primera vez entonces eso es como el checo es como pues yo estuve ahí estoy pues yo fui el piloto cabrón se dice que el Azteca no se va a llenar esta noche y los boletos estaban al 2-1 ¿tú crees que por fin peligra el negocio de la selección? sí 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 si ahorita pierdes con Honduras no digo el mundial la ventaja para para todos es que el mundial está aquí a la vuelta y en el mundial va a haber llenos absolutos a huevo aunque México pierda todos los de preparación y no el día del mundial van a estar llenos hasta la chingada todos los todos los Juegos de México el automovilismo me parece un deporte muy clasista pues no güey no o sea en el sentido en el que es muy difícil practicar el deporte ¿no? a lo mejor la práctica pero el deporte en sí pues necesita saber manejar ¿no? o sea hay otros deportes en donde es un poco más complicado aquí también es un bien complicado ¿no? pero técnicamente pues bueno es saber manejar ¿no? yo creo que es clasista en una cuestión de que pues sí necesitas un güey de atrás de mucha feria porque yo creo que es el deporte en el que más se gasta y menos se recupera ¿no? el automovilismo o sea yo no creo que las escuderías acaben con números negros cada temporada ¿no? o sea si tienes muchos gastos es un deporte muy costoso por eso a lo mejor puede ser tal vez los mexicanos sean buenos para ese juego con la pelota que se pega con la cadera y ese kids on dance saca cacas al kids on dance la UFC ¿con qué peleadores estarán en the sphere? seguramente muchos mexicanos y el evento será el 15 de septiembre ¿se globalizó el fútbol? es cierto de repente hay sorpresas pero yo desde ahorita te pronostico quiénes van a ganar las ligas europeas es muy obvio el fútbol en cuestión de clubes creo que puede ser un poco más obvio México se defiende pero no evoluciona México malo en los deportes 200 campeones de boxeo sí güey estoy de acuerdo en boxeo somos elita México va mundiales porque juegan con cacaf si jugar en la conmebol no fuera los mundiales eso vale a madre Enrique Hernández si pasas en la fase de grupos porque ahí ya al momento de pasar la fase de grupos ya no te estás enfrentando a ninguno de la con cacaf entonces ahí es donde estoy de acuerdo México juega en la con cacaf y tiene una ventaja para poder pasar al mundial pero si su fútbol fuera tan malo no pasaría de la fase de grupos y este último mundial no pasamos de la fase de grupos ahí se demuestra la crisis en la que está el fútbol mexicano actual ¿cómo por qué considerar que ya nunca se va a ganar? ¿qué ganamos con eso? no, no este nada no ganamos nada con eso ¿cuál crees que sea el principal problema del fútbol de la selección mayor? pues que hay mucha mafia muchos intereses es muy comodino el fútbol mexicano para el futbolista en cuestión de que pues si te va medianamente bien en México te van a pagar lo suficiente para decir wey pues aquí estoy chido cabrón ya no necesariamente me voy a ir y luego la bronca que es cuando los quieren mandar allá los mandan carísimos y entonces la gente de allá es como espérate wey me está costando lo mismo que este chavito brasileño o más caro que el chavito brasileño que el chavito argentino esa es la bronca también que los que se quieren ir a Europa mexicanos se van cobrando un billetote más bien el equipo los venden un billetote no que el futbolista pero bueno rápidamente vámonos con el fútbol americano porque ya es bien tarde ya va a empezar el juego en México me dicen cuando empiece el juego en México vámonos rápido con lo que sucedió este fin de semana en la NFL los Ravens le pegan a los Bengals y los Bengals se les va Joe Burrow toda la temporada que de lesiones ha habido esta temporada para los que decían que no era necesario la pretemporada es necesaria la pretemporada para que lleguen en mucho mejor ritmo y no existan todas las lesiones que están existiendo Joe Burrow fuera toda la temporada los bengalíes se les viene la noche y los Ravens como uno de los favoritos en la americana junto con Kansas City para llegar al supertazo los Browns contra los Steelers la defensiva de los Browns la defensiva de los Browns haciendo de las suyas y a puros golecitos de campo pero bueno los Browns se llevan la victoria los Leones los Leones están en un muy buen momento y aunque parecía que iban a perder al final el Hutchinson boom safety la chinga y se acaba los Leones le ganan a los Osos de Chicago los Jaguares le ponen su chinga a los Titanes con un gran juego de Trevor Lawrence los Packers le ganan a los Chargers les digo que los Chargers los Chargers son los Chargers los Chargers siempre no traen un equipote están de últimos de últimos de la de la división no este los Tejanos le pegan a los Cardenales y Jay Stroud desde a de veras lo que era obvio los Vaqueros le ponen una meada para los Pantera de Carolina esta me sorprendió los Giganten le pegan a los Washington Commanders que mal estos dos equipos pero yo pensaría que Washington traía mejor equipo pues no los despertó Shacuon Barkley San Francisco le pega a los Bucaneros trae un equipote San Francisco o sea creo que está claro que en la nacional Filadelfia y San Francisco y en la americana Kansas City y los Ravens son los grandes favoritos de llegar a la final de la conferencia los Bills le pegan a los Jets que ya por fin sentaron a Zach Wilson que malo es Zach Wilson no mames fuera ahora sí que salió el de la trompeta de Don Francisco vámonos para afuera chingado los Rams le pegan a los Seahawks dolorosísima derrota para los Seahawks que además la próxima semana creo que van contra San Francisco dolorosísima derrota para los Seahawks dolorosísima derrota para los Vikings te ganaron los troncos que quién diría los troncos troncos pero llevan cuatro victorias seguidas ya están en segundo de la división oeste y pues Russell Wilson ahí dos tres haciendo las cosas que loco güey y por último los Eagles de Filadelfia le pegan a los jefes de Kansas City en Kansas City viniendo de menos a más y Kansas City qué pedo que no hizo puntos en la segunda mitad se fue al medio tiempo con 17 puntos terminó el partido con 17 puntos se les puede estar cayendo ahí que empezar a leer cómo incomodar o sea ya vimos en ese mismo partido vimos cómo incomodar a Jalen Hurt y es Blitz cáo mándale Blitz mándale Blitz al principio lo empezó a parar los chips pero en la segunda mitad güey esos pasecitos a DeAndre Swift bien bien por los Eagles la próxima semana mis pronósticos los leones le ganan a los empacadores de Green Bay bueno por otro lado el juego de la semana los Raiders pierden contra los Dolphins mal juego de Aiden O'Connell tampoco le puedes exigir mucho es este coreback novato que no estaba presupuestado que jugar esta temporada lo está tratando de hacer de lo positivo ya por fin un pinche pase a Devante Adams largo de anotación le falta le falta todavía a los Raiders pero de las cosas positivas la defensiva de los Raiders ha mejorado un chingo la ofensiva de Miami está bien cabrona y la neta los paramos un chingo de veces le hicimos un fumble dos intercepciones pero no había ofensiva y nos íbamos con goles de campo entonces pues lamentable la derrota de los Raiders contra Miami bueno vámonos con la próxima semana los Leones le ganan a los empacadores los Cowboys le ganan a los Washington Commanders San Francisco le gana a los Seahawks los Delfines le ganan a los Jets los Colts le ganan a los Bucaneros los Gigantes le ganan a los Patriotas los Steelers le ganan a Cincinnati y Joe Burrow los Titanes le pegan a las Panteras en un duelo de muchos puntos Tejanos le ganan a los Jaguares los Santos le pegan a los Halcones de Atlanta Cardenales con Kyler Murray le pegan a los Rams Broncos Browns caban voy con los Browns aunque sin Deshaun Watson está complicado y los Troncos andan enrachados pero bueno voy con los Browns Eagles contra los Bills voy con Philadelphia pegándole a los Bills los Ravens le pegan a los Chargers los Vikingos le pegan a los Osos y en el juego de la semana los Raiders de Las Vegas dan la sorpresa y le dan su segunda derrota a los jefes de Kansas City Aiden O'Connell con pase a Devante Adams y Josh Jacobs con dos anotaciones los Raiders de Las Vegas le ganan a los jefes de Kansas City ay cabrón ahí está dice ya están tocando el himno ok vámonos ya Russell Wilson está un par de igualar a Tom Brady número de anotaciones ya ganando Argentina 1-0 a Brasil con Gol Dota Mendy ya empezó el partido a veces me da el bichito de seguir la NFL pero con un equipo como los Vikings uno no se inspira eh yo sí es que Cousins la cagaron con Cousins estoy que me llevo puras decepciones con Miss Washington Raiders y Chargers siempre buscan perder como los canijos quien gana Francis engano Devante Wilder creo que Devante Wilder todavía le falta 15 minutos ya está ya está a punto de empezar se vale soñar pero perderán los Raiders ya empezó se puso caliente el Brasil Argentina no habrá noticias de Budocento no pero los espero mañana en el canal de Budocento Championship la liga donde estoy narrando en Noches de Budo todos los miércoles a las 9 de la noche un programa de una hora de puras artes marciales mixtas seguramente tendremos doble cario virtual el día de mañana previo a Budocento Championship volumen 19 pero bueno vámonos ya vámonos ya porque ya empezó el juego y hay que verlo se les quiere se les apapacha nos vemos el próximo martes en punto de las 6.20 ya cabrón ya cabrón ya vamos no te creas quédate aquí no seas culo cabrón la gente quiere que te quede esté el juego cabrón esté el juego sensei no importa cabrón ponte la camiseta no 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 nos tenemos que ir chinga culo 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 culo